GZB The speed is on fire Seré yo o el diablo o el diablo Será Dios o el diablo o el diablo Será Dios o el diablo o el diablo Seré yo Si digo blanco digo negro Siempre habrá alguien con por qué Si por cómo les hace falta un momento El branco, un flex, polvos o porno Follos, no es porno, no Es morbo, bros, un trombo Yo lanzo combos, son son Petardos que os dejan el puto culo como un bombo No me escondo, esta es mi cara Siempre la doy aunque me la partan De momento ando invicta Con perras lamiendo los bajos mientras ladran Se callan cuando lanzo miradas Que hablan sin palabras Se clavan en la memoria de los que me odian y envidian Y en realidad me aman Me llaman dama blanca Siempre tuve un corazón negro La purificación del alma Tantas velas disteis a mi encierro Soy la loba Que las sopla y escupe Las apaga todas Chica perucita y los cerdos cuentan su versión Cambia mucho la historia De un soplo los tumbo Nunca cambie el rumbo Seré yo o el diablo o el diablo Seré yo o el diablo o el diablo Será Dios o el diablo o el diablo Será Dios o el diablo o el diablo Seré yo, seré yo La habla por detrás, besándomelas Intentan tirarnos piedras Se envidian si ven, volando hacia arriba No es falta de humildad, es amor propio y no callar ni una Demasiadas cicatrices en una piel tan fina Estoy creando fortuna, me hice fuerte en ayunas Y nunca fui de víctima, tan solo busco paz con el estómago lleno de rimas En la ruina, en el barrio, creo que también tuve lujos Si fue bueno, malo, gana, le gané a todo a pulso Bocas sucias, niños de parque, renacuajos de estanque ilusos Colocarse en un banco no es el blanco en la calle de mis reclusos Al final uno como puede nace y muere solo en la jungla Cuando parece que el sol sale y otra vez se nubla Después de estar rodeada de personas, sentirme en un desierto No hay dudas, lo cierto es que aprendes a sobrevivir Cometas mucho más crudas Solo tengo cosas selectas Si tanto molesta, será porque estoy cerca Solo quiero cosas selectas Me molestan porque están cerca No busco problemas, ellos me persiguen Dios da las peores batallas a los mejores soldados del crimen Se me corre el rime, deseosa de sonrisas Dime, ¿por qué la vida es tan lenta y a la vez pasa tan deprisa? ¿Seré yo o el diablo o el diablo? ¿Será Dios o el diablo o el diablo? ¿Será Dios o el diablo o el diablo? ¿Seré yo? ¿Seré yo?